Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejo huella, me van de unir Hola que tal gente de YouTube, que tal, como están, todo bien Aquí les voy a enseñar como editar este Con el efecto de Ella es mía en primavera Tendrá en el fondo de pantalla Vamos a cut cut, le dejemos el click Una vez que tengamos el click aquí, con la música y todo Si quieres le dejo el tono de la música en la descripción del video Este, y aquí está el video Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejo huella Si quieres poner este efecto aquí Ustedes van aquí a Donde dice Seccionemos el click Como dice animación Perdón, perdón, disculpen Este, aquí esta parte de aquí Tipo aquí, sería servido más aquí Y aquí ponemos donde dice ¿Dónde está, dónde está? Creo que era aquí Efectos, efectos si pones donde dice Efectos video Entonces vos cuando dice flash negro El de aquí Ya, este se llama flash negro o flash negro Yo aburré el de acá abajo Este, aquí lo dejo bien mentido Ahora vamos a editarlo en HD Una vez aquí Perdón Este, vamos aquí Ponemos Retrocedemos Vamos a editarlo en HD Ponemos filtros Salimos aquí Le vamos a ajustar Brillo Depende de ustedes mismos Brillo yo le voy a poner un A ver, déjame ver No sé, me gusta más en negro Ustedes si les gusta más claro Le ponen a, por ejemplo, aquí No sé Yo me voy a poner ahí En 15 Contraste Me voy a ponerle en 20 Este Saturación Me voy a ponerle aquí en 20 También Y este Exposición No sé si ponerle más oscuro O más claro Voy a ponerle más Tipo en 20 También 25 Voy a ponerle Bueno, me gusta así Pero depende de ustedes Establecerle Le voy a poner todo Este Y en Este Perdón Como es Este Enfocar Enfocar en todo Y Como es Descartar Ponemos Eso ya depende de ustedes Como le guste Más claro O más oscuro No sé Yo me gusta Más A ver A ver Tipo Veo mejor oscuro No sé Yo le voy a poner aquí En 20 Sombras No le pongo sombras Y vamos a donde dice Tem Una vez aquí Aquí depende de ustedes Le gusta así O así Voy a bajar por lo mínimo Me gusta aquí Aquí lo voy a bajar Ya en 20 Y ahí donde me da Matriz Eso ya depende De ustedes Bueno Yo no le pongo Pero Yo le voy a poner En este caso Por lo que sea Un poquito Subetan HD Desvanecer Eso no vale Eso tampoco Acá Tampoco Si ustedes quieren Así sombrita Y granudito Y granudito Es para como Para hacer así Como Se ve así Ya Pero no Ahora aquí Voy de nuevo a brillo De eso De eso ya Si visto Así Pero no Lo voy a bajar aquí En Menos 4 Y ahora aumentamos Contrastes Puede ser así O le bajamos No sé Y ya Más o menos El click Si ves De eso De esto A esto Ahora aquí Ponemos ajustes Y lo ponemos Todo el click Grabar Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejo huella Me va a morir Y me salió Oh my god Aquí yo le voy a dar unos click Para que vean Como hace un minuto Para que dure así Voy a dar unos click Más aquí Una vez editado Y ya una vez Van a ver resultados Aquí mismo Yo lo voy a terminar de ajustar Y luego Yo lo voy a ver Lo voy a terminar de ajustar Lo recorto Y ahí se va a ver el final Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejo huella Me va a morir Primera sangre Primera sangre Primera sangre